Tremendo lo que significa tener una buena compañía No es muy fácil de encontrar un amigo con quien conversar Si es cierto que lo necesitamos, que damos vueltas y vueltas A veces nos cansamos y agotamos y es posible que hoy llame a tu puerta Que bonito cuando lo encuentras, que felicidad te llega Que bien miras al futuro, ya no caminas a ciegas Compañero para lo bueno, amigo en todo momento Ya tienes el corazón lleno, no fracasaron tus intentos Y es verdad que los gozos llegan cuando no los esperas Nada ocurre por casualidad, en eso la amistad te puede ayudar Que bonito cuando lo encuentras, que felicidad te llega Que bien miras al futuro, ya no caminas a ciegas Que bonito cuando lo encuentras, que felicidad te llega Que bien miras al futuro, ya no caminas a ciegas Ya no caminas a ciegas